iphone 12 pro mojado no enciende en el vídeo de hoy tenemos un dispositivo apple con daño por el agua hola a todos yo soy leonardo y vamos a intentar darle solución a este móvil últimamente salvamos un porcentaje de 85 por ciento de los dispositivos mojados cada día estamos mejorando la técnica e invertimos dinero en buenas herramientas para llegar a la placa base tenemos que levantar la pantalla yo utilizo esta técnica 100 grados celsius tiempo de 3 4 minutos y con la ayuda de una ventosa abro un hueco luego con una púa de plástico corto el adhesivo de alrededor aquí tenemos el primer signo de humedad la pegatina de humedad ha cambiado de color y se ha puesto roja para no confundir los tornillos puedes emplear este truco sacas una fotocopia de la placa base y listo de esta forma tienes el orden de los tornillos buscando en google imágenes puedes descargar estas plantillas la verdad que son más profesionales para no tardar mucho con el desmontaje vamos en cámara rápida la idea es quitar la placa base en busca de humedad da distribución Gracias por ver el video. Por fin, tenemos la placa base fuera del dispositivo. Pasamos al microscopio para analizarlo con claridad. Uno de los pines está sulfatado. Luego lo vamos a limpiar. Aquí tenemos mucha corrosión. Seguimos con la inspección. La inspección visual es el paso más importante en todo el proceso de la reparación. Si te gusta este tipo de contenido, no olvidar el like. Es muy importante para que este proyecto siga para largo plazo. Gracias. Buenas noticias. Los otros conectores están bien. Vamos a limpiar la zona. Empleamos limpiacontactos y un trozo de algodón. Para que la superficie se quede limpia, podemos utilizar un cepillo de metal. En concreto, usamos un cepillo JBC. Utilizamos una estación de aire a 190 grados Celsius y un bisturí quirúrgico para retirar la resina de alrededor de estos condensadores. Después de limpiar la zona, vamos a medir estos condensadores quemados. Puedes utilizar un tester o en mi caso un multímetro de banco en modo continuidad. Colocamos la punta negra a tierra y con la punta roja medimos. Los primeros tres condensadores están bien. Los últimos dos condensadores están en corto, lo que significa que toda la línea está en cortocircuito. Este tipo de condensador no puede pitar a tierra en los dos extremos. Vamos a abrir un emulador para ver esta línea. Aquí arriba te dejo el video completo de la ZXW, una herramienta muy parecida a esta. Aquí tenemos la humedad, justo en estos condensadores. Es una línea importante y es normal que el dispositivo no encienda. Prefiero quitar este condensador con la punta del soldador y no emplear la estación de aire. De esta manera vamos a proteger la placa base. Vamos a medir otra vez. Buenas noticias, el cortocircuito se fue. Pasamos al esquemático para saber el valor del condensador. Escribimos C2921 y pulsamos Enter. En la descripción del video voy a poner el enlace de compra del hilo de cobre de 0.01 y el estaño en pasta que hemos utilizado. Tenemos un condensador de 15 microfaradios a 6.3 voltios y la dimensión del componente es de 0.4 por 0.2. En el esquemático de un iPhone 7 vamos a buscar un condensador similar para reemplazarlo. Cuando lo tenemos localizado lo retiramos y listo. Vamos a nuestra placa. Estañamos las pistas y las soldamos. Para soldarlo puedes utilizar una temperatura alta, por ejemplo 400 grados Celsius y 20% de aire. De esta forma tardamos muy poco tiempo en soldarlo. Como podéis ver toda la línea está bien. Vamos a limpiar este conector para quitar el sulfato. Montamos el dispositivo para ver el resultado final. Antes de enganchar la pantalla me he dado cuenta que uno de los conectores tiene sulfato, así que tengo que limpiarlo. La reparación de un iPhone mojado consiste en dar pequeños pasos. Aplicamos un poco de flux y estaño en pasta. Luego con la punta del soldador a 300 grados Celsius soldamos las pistas. 7. 8. El resultado final es este. Ahora sí, podemos montar la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El móvil encendió perfectamente. El precio de la reparación para el iPhone 12 Pro es de 149 euros. Transporte gratuito para toda la península. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos dentro de poco. ¡Un saludo!